Dos cachorros juguetones y dos extraordinarias cachorras blancas. Durante el último año estas dos pequeñas leonas han realizado un largo viaje. Han tenido que superar duras pruebas a cada paso del camino y ya han sobrevivido a toda una vida de experiencias. Peligrosos encuentros con otros leones y con hienas. La carza de su primer búfalo y un ataque de unos machos nómadas que querían matarlas. Aún tiene que pasar un duro año más antes de que puedan valerse por sí mismas. ¿Lo conseguirán? Leones blancos, nacidos salvajes. La lucha por la supervivencia. El parque Kruger en Sudáfrica es una reserva de una gran riqueza natural y grandes peligros. Aquí el trabajo de una madre nunca es fácil. Mantener a las crías vivas, alimentarlas y protegerlas es todo lo que importa. En muchos casos, lo único que la separa de la muerte es su madre. Siempre alerta ante el peligro. Las guía. Y les transmite todo lo que sabe. Pero algunas madres y sus crías se enfrentan a desafíos inesperados. Hace un año, esta leona, Matimba, tuvo a dos extraordinarias cachorras blancas. Se llaman Singa y Encani. Y son dos hermanas con un gran futuro. Si consiguen sobrevivir. Su pelaje blanco destaca donde quiera que van. Hasta ahora han vivido un gran viaje junto a sus dos primos machos. Y la madre de estos, Kania. A Kania le gusta jugar con los pequeños. Este es el último año que los machos pasarán con la familia. Cuando Kania vuelva a entrar en celo, los obligará a irse. Las madres han hecho bien su trabajo. El padre y defensor de la familia desapareció poco después de nacer los pequeños. Las madres cambian de lugar a los cachorros todos los días. Velar por la seguridad de la familia es la responsabilidad de Matimba. Pero no siempre puede prevenir todo. No se ha hecho daño. Pero quizá es hora de imponer cierta disciplina. No da respiro al travieso cachorro. Hasta someterlo. Esto no es un juego. Es una lección para mostrarle quién manda. Cuando Matimba se pone demasiado violenta, Kania le da un toque de atención. El cachorro intenta resistirse, pero no hay nada que hacer. Una vez restaurado el orden, es hora de ponerse en marcha. El verano toca a su fin. Solo sigue verde una franja de bosque a lo largo del río. Y es un imán para los animales sedientos. Este río es un testimonio de la gran diversidad de especies del Parque Kruger. Es un lugar perfecto para que la familia de leones se refresque y espere a que aparezcan posibles presas. No muy lejos, una hiena se lleva una sorpresa. Una mamba negra. Una de las serpientes más venenosas de África. Su nombre se debe al color negro aterciopelado del interior de su boca. Pero aquí acecha un peligro mayor. Uno de los tres leones nómadas que se han adueñado de este territorio. No dudan en atacar a las hienas. Y a la familia de las leonas ya lo han hecho en una ocasión. Las leonas no pueden ver aproximarse al gran macho. Pero sí pueden oír los agudos sonidos de alarma de las hienas. Matimba se acerca a ver qué ocurre. La densa vegetación la mantiene oculta. Pero también le impide ver acercarse al gran macho. El viento sopla en contra. De modo que no puede olerlo. Están casi cara a cara cuando lo ve. Sin el apoyo de sus dos hermanos, el macho decide no perseguirla. Sarmadinya, el animal de la región se hacen. Será que estuvieron en contra? Están todos los niños. Están casi acá, sí. Las leones de al하는 los dos. El auto no se reen. Están casi por las hienas. Están casi por las hienas. El auto no se reen. Están casi por las hienas. El auto no se reen. Están casi por las hienas. Están casi por las hienas. Están casi por las hienas. ¿Qué es lo que se reen? Acaba de amanecer y algo impide a la familia acercarse al abrevadero. Los cachorros están nerviosos. No pueden verlo, pero lo perciben. Ellos también tienen sed. Deciden arriesgarse y acercarse al agua. Los cachorros van por delante, cuando de repente ven de qué se trata. Son tres machos jóvenes. Todavía no están plenamente desarrollados, pero son peligrosos. Las madres no los pierden de vista. Después de saciar la sed, es hora de descansar. La familia escoge un lugar alejado de los tres machos. Pero entonces aparece una gran manada de búfalos sedientos. Los tres machos ya se han levantado. Los búfalos se acercan. Matimba observa desde un lateral. Los búfalos han visto a los tres machos. Un solo búfalo, en actitud agresiva, los pone en fuga. Los búfalos han alejado una amenaza. Pero no han visto a la otra. Se ponen a beber pensando que los leones se han ido. Matimba cuenta con la ventaja de la sorpresa. Cania se aproxima por el otro lado. Los cachorros observan todos sus movimientos, listos para unirse a sus madres cuando ataquen. Han cazado a un adulto de gran tamaño. Singa, la pequeña cazadora, está junto a su madre. Las madres dejan a los cachorros comer a sus anchas. Cuando los leones están comiendo, los demás animales mantienen las distancias. Solo los martines pescadores parecen contentos, ahora que vuelven a tener el río para ellos solos. Varias horas después, las madres están descansando. Los cachorros aún siguen comiendo. Pero no están solos. Son los tres jóvenes machos. Están hambrientos. Y quieren una parte de la comida. Ahora que las madres están descansando, los cachorros no serán un obstáculo. Uno de los pequeños hace sonar la alarma. El joven león está pendiente del cachorro y no ve a Kania esperándolo. Marimba se une al ataque. En la confusión, Kania muerde a su hermana, lo que permite al macho escapar. Las madres los persiguen. Matimba continúa persiguiéndolos. Quiere a los intrusos lejos de su familia. Los cachorros aún están excitados por el enfrentamiento. Están aprendiendo que deben estar siempre listos para cualquier cosa. En agosto, el seco invierno transforma el paisaje. La hierba se seca. Los árboles pierden sus hojas. El terreno está mucho más abierto. Es el momento perfecto para dar a los cachorros una lección de caza. El cazador debe ser paciente, silencioso, concentrado. En estas condiciones, un león de color pardo puede camuflarse bien. Pero no una leona blanca. El kudu la ve y escapa. Fin de la lección. Durante los tres meses siguientes, la familia de las leonas blancas hace de esta zona su hogar. Es un buen territorio de caza. Cada día se acercan nuevos grupos de animales a beber. Los predadores los están esperando. La familia todavía no sabe que han llegado otros cazadores. Los tres leones hermanos. Los nómadas que ya atacaron a la familia en otra ocasión. Vinieron aquí para cazar. Pero ahora han percibido el olor de la familia de las leonas blancas. Esta es su oportunidad para acabar con los cachorros. Sus rugidos anuncian su proximidad. Las madres se llevan a los cachorros a toda prisa. Los machos se acercan. Nada podrá detenerlos. Excepto cania y matimba. Las madres dejan solos a los pequeños para hacer frente al inminente ataque. Pero los cachorros la siguen. En pocos minutos se encuentran con el primer macho. Su actitud sumisa evita la agresión del macho. Hasta que llegan sus hermanos. Las madres no son su objetivo. Los nómadas buscan a los cachorros. Si los matan, sus madres volverán a entrar en celo en pocas semanas. Así sus siguientes camadas nacerán antes y serán de ellos. Este es un duelo de voluntades. Las madres están decididas a salvar a sus crías. Los machos, a engendrar a las suyas propias. No hay respuesta a las llamadas de cania. Las madres siguen buscando. Durante todo un día abrasador. Es la determinación de estas madres la que les da la ventaja sobre los machos. Tienen mucho más que perder. Por fin, una respuesta. Los cachorros están a salvo. La familia ha sobrevivido a otro ataque. Ya estamos en noviembre. Las nubes anuncian la llegada de la estación húmeda. La vegetación vuelve a cobrar vida. Los cachorros están más grandes y fuertes cada día. Las jóvenes leonas blancas son más visibles que nunca. Su curiosidad también es mayor. Sobre todo a la hora de identificar nuevas presas. Cada nuevo animal que ven capta su atención. Pero hay uno que los desconcierta. Esta tortuga está perfectamente protegida dentro de su caparazón. El pequeño tiene que reconocer su derrota. Singa también prueba suerte. No puede evitarlo. No ha pasado nada. La tortuga solo tiene que darse media vuelta y emprender una veloz retirada. Llega diciembre y las leonas blancas ya tienen 18 meses. Los machos han cumplido 20. Ya son jóvenes leones. Sus huevos cada vez se parecen más a la caza. La familia ha matado a una jirafa. Pero su comida está atrayendo a intrusos. Hienas. Toda una marada. Las hienas no temen a dos hembras solas. Ni tampoco a los jóvenes leones. Solo a los machos adultos. Ven que la familia de las leonas es vulnerable y avanzan. Si consiguen alejar a las leonas media hora apenas dejarán los huesos de la jirafa. Encani decide avanzar para hacerles frente. Están por todas partes. Pero las hienas no se han enfrentado nunca a una leona como Atimba. Matimba las pone en fuga. Pero volverán. durante el mes siguiente las hienas nunca están lejos. Siguen de cerca a la familia. Siempre esperando a que cacen alguna presa para intentar arrebatársela. Teniendo que defender cada comida la familia no puede bajar la guardia. Pero hoy pasa algo extraño. Las hienas han desaparecido de repente. La familia se ha quedado sola. La familia La familia ha superado la noche. La familia ha superado la noche. La familia ha superado la noche. El herido se retira cada vez más a la maleza. Es el instinto de un animal herido. Esconderse. Su hermano se acerca a su madre e intenta jugar con ella. Pero por primera vez, Kania lo rechaza. Una hora más tarde, el cachorro herido no puede mantener la cabeza hervida. Su estado está empeorando. Su hermano intenta animarlo. Acerca y se levante. Poco después, se acerca Singla. Se ha dado cuenta de que algo no va bien. El cachorro se debate entre la vida y la muerte. Su madre está ahí. Pero no puede hacer nada. Sin embargo, su hermano vuelve a intentarlo. Diez minutos después, el pobre cachorro se retuerce de dolor. Y unos momentos después, todo ha acabado. Su familia parece darse cuenta. La vida se ha ido. Se resisten a marcharse. No están seguras. Entonces Matimba y Kania se acercan. En silencio, reconocen la tragedia que está viviendo la familia. La siguiente es en Cádiz. Y por último, el hermano del desaparecido. Su compañero inseparable. Su compañero inseparable. El cachorro de Kania tenía 20 meses al morir. Perderlo ha sido un golpe muy duro. Perderlo ha sido un golpe muy duro. La primera es la vida que cruca. La primera es la vida que cruca. La segunda es la vida que cruca. La primera es la vida que cruca. Y las jirafas de brotes tiernos. Nadie lo disfruta más que los elefantes recién nacidos. La primera es la vida que cruca. Han pasado dos meses desde que Cania perdió a su cachorro. Pero ha seguido adelante con el hijo que le queda. Los guardas locales le han dado el nombre de Sikota, el superviviente. Se ha acercado mucho más a las hermanas blancas y es el compañero de juegos perfecto. ¡Suscríbete al canal! Cada día presenta nuevos desafíos a las jóvenes leonas blancas. Empezaron a trepar a los árboles hace seis meses y siguen haciéndolo. No es habitual que los leones treten. A Singa le queda mucho por aprender. Y en Cani no es de mucha ayuda. A veces estos cachorros se comportan más como leopardos que como leones. Singa ha encontrado un desafío aún más elevado. No es tan grácil como un leopardo, pero lo intenta. Es todo un triunfo. El pelaje blanco no es lo único extraordinario que tiene esta leona. Ha llegado la estación húmeda y el paisaje se cubre de un manto verde. Todo hierve de vida. Llega el momento del cortejo para un ave muy especial. El sisón moñudo austral. Elisón moñudo austral. Elisón moñudo austral. Trabajando a mi casa. Elisón moñudo austral. Elisón moñudo austral. Los álactivos. Los álactivos. Elisón moñudo austral. Elisón moñudo austral. Unle boa el mundo. Cazar entre la densa espesura del verano representa un gran desafío. Pero las largas horas de juegos de los cachorros han afinado sus sentidos. Ya están listos para cazar junto a sus madres. Esta vez la cacería ha fracasado, como suele ocurrir con la mayoría de ataques de los leones. Por lo general los buitres tienen más suerte. Están devorando un viejo búfalo que murió hace varios días. Su único problema es compartir la comida, ya que no tienen que cazarla. A veces hay cientos de buitres disputándose un cadáver. Los últimos en llegar tienen que buscar otras oportunidades. Después del fracaso en la cacería de esta mañana, las hermanas blancas tienen hambre y molestan a su madre para volver a salir de caza. Entonces algo despierta su interés. Buitres, que han visto a un leopardo con una presa recién muerta. Un árbol es el mejor lugar para mantenerla a salvo. Los jóvenes leones ya han aprendido que donde hay buitres suele haber comida fácil. El leopardo escapa. Los cachorros han pasado su infancia trepando a los árboles. Ahora llega su recompensa. Singa no tiene la elegancia del leopardo, pero al final consigue lo que quiere. Ahora es el turno de Cania. No es tan fácil para una leona adulta. No puede trepar como los cachorros, pero sí puede saltar. Después de tanto esfuerzo, la recompensa es una pata sin apenas carne. Ahora le toca a Sicota. Ya pesa tanto como Cania. ¿Será capaz de subir al árbol? Él sí es tan ágil como un leopardo. Y su premio es una abundante ración de carne. Una jirafa no ve una cosa así todos los días. No está claro quién está más sorprendido. Un bocado más para Cania. La habilidad de trepar a los árboles le será muy útil a Sicota. Cuando abandone la familia, no tendrá a Matimba y a Cania cazando para él. Robar las presas de los leopardos podría ayudarle a sobrevivir en los malos tiempos. Ya estamos en junio. Es una fecha especial para las leonas blancas. Han cumplido dos años y ya están casi completamente desarrolladas. Han superado todos los peligros y desafíos de crecer salvajes. Y también han encontrado un territorio lejos de los hermanos nómanas. Es un lugar llamado Clasidie. Aquí abunda la caza. Hay más que suficiente para una familia de leones hambrientos. Durante la noche han cazado un búfalo. Pero una vez más, las hienas las rodean. Matimba no está dispuesta a consentirlo. En Cania está preparada a enfrentarse a ellas. Una hiena es fácil de ahuyentar. Pero una manada entera es un desafío completamente diferente. En Cania avanza para enfrentarse a ellas. Se mueve con seguridad. Como su madre. Ya no es una cachorra. Desde un primer momento impone su autoridad. E intimida a las hienas. Araña la tierra con las patas. Indicando que este territorio es de su propiedad. Como su madre le enseñó hace tiempo. La pequeña cachorrilla se ha convertido en una imponente leona. Como muestra de su seguridad, en Cania se tumba. Las hienas lo confunden con un signo de debilidad y avanzan. Vienen desde todas las direcciones. Trece hienas. En Cania las deja acercarse. Y entonces responde. Las hienas comprenden que no van a poder amedrentar a esta leona. El enfrentamiento ha mostrado que los jóvenes leones ya son capaces de defenderse. De proteger su comida. Y de defender a su familia. De repente, al anochecer, las hienas se asustan. Y huyen. Es un gran macho. Y se dirige hacia la familia. Matimba se dispone a defender a los suyos. Pero es un macho desconocido. No es uno de los nómadas. Sus gruñidos son un saludo. No una amenaza. Matimba mantiene su actitud agresiva. Y avanza para intimidarlo. Pero el macho no quiere pelear. Singa acude a apoyar a su madre. Matimba. Al rato, toda la familia avanza junto a Matimba. Las hienas no desperdician la oportunidad. Es mejor volver a su comida antes de que las hienas acaben con todo. Matimba parece darse cuenta de que este macho no es como los otros. Vuelve junto a su familia. Y el macho la sigue. Aún se mantienen en guardia. Pero el macho no ha venido a atacarlas. Sino a seducirlas. Pero primero tiene que comer. Tardará un tiempo en ganarse su confianza. Pero ahora, la familia tiene a un gran macho adulto para defenderla. Cuando vuelve el verano al parque Kruger, el nuevo macho ya ha sido aceptado por la familia blanca. Rania es la primera que se aparea con él. Comienza un nuevo capítulo en la historia de la familia. Los nuevos cachorros de Matimba y Kania llegarán pronto. Psicota emprenderá su vida en solitario. Y Singa y Encani tienen una nueva vida por delante. Son las primeras leonas blancas que alcanzan la madurez en el parque en más de dos décadas. Su vida hasta ahora ha sido extraordinaria. Empezaron siendo unas cachorrillas desaliñadas. Y se han convertido en unas jóvenes y fuertes leonas. Durante los dos últimos años, han luchado por sobrevivir al implacable entorno del parque Kruger. Con la desventaja que suponía su pelaje blanco. Pero han tenido a dos asombrosas leonas velando por ellas y enseñándoles todo lo que sabían. Han superado todas las dificultades. Y ahora son dos leonas fuertes y seguras. Dos leonas blancas. Extraordinarias. Hermosas. Hermosas.